Nostradamus traicionará a la humanidad en Rekord Ragnarok, pónganse cómodos y disfruten el video. Muchos son los combates que se esperan en el Ragnarok, entre ellos, está el de Nostradamus que ha dado mucho de que hablar, más aún, cuando el regreso del Ragnarok está cada vez más cerca, y esto es más que oficial, el Ragnarok continuará en 2022, eso ya se ha anunciado, con ello han surgido varias revelaciones en su emisión, y luego de terminar, lo primordial es que posiblemente, el anime tome un rumbo distinto al manga, esto no se dice por la forma en como van avanzando en el manga, ya que incluyendo la pelea de Jack en contra de Hercules, al momento, actualmente son 3 batallas, pero es evidente que las 3 batallas siguientes se adaptarán en la segunda temporada, pero esto puede cambiar en caso de que sea cierto la especulación que nos da en el último ending del anime, pues en él, se ven algunas cosas bastante interesantes y fue algo que confundió al fandom cuando esto se vio, ya que en ese entonces, apenas, se estaba enfrentando Jack y Hercules en el manga, por eso se llegó a pensar que el anime, nos estaba diciendo que pronto veríamos a uno de los más grandes personajes, esperados en el manga, luego del enfrentamiento de Jack, así es, hablamos de Nostradamus, si, él es Nostradamus, no obstante, al momento, él no ha peleado en las batallas, por lo cual, luego de ver que no ha aparecido, y al parecer, en la siguiente batalla no aparecerá, muchos han empezado a reforzar ese punto, que el anime, tomará un rumbo distinto al manga, por lo visto en el ending, algo que preocupa mucho a algunos, porque muchos quieren ver las peleas siguientes a las de Jack en el manga, adaptadas en esta segunda temporada, la mayoría que opina ello son los lectores del manga, pero si llegan a hacer ello, no creo que sea tan grave, al final de cuentas, el manga ya nos está diciendo que, al más puro estilo de Dragon Ball, el torneo va a ser interrumpido, pero sobre esto habrá que esperar cuando se estrene el anime y que el manga avance más, para ver si se cumplen las profecías que se han hecho, por varios hechos mostrados en el manga, no se confundan, no se nos olvidó el tema principal, pero si era necesario aclarar ello, para que no quede ningún hueco, así es, ahora la introducción no fue rey Geruto, fue necesario con el fin de dejar algunas cosas claras concernientes al futuro del Ragnarok, y todo ello para poder entender bien el tema en cuestión, y no se preocupen si solo han visto el anime, en efecto hablaremos sin spoilers, claro, mencionaremos algunas cosas importantes que han ocurrido pero sin riesgo de spoiler, bueno, ahora si, vamos con el tema principal, Nostradamus tanto en Shumatsu no Valkyrie, y en la vida real, es un personaje muy misterioso, siendo más conocido por sus profecías, que es de donde surgen las teorías concernientes a que Nostradamus reaccionará a la humanidad en el Ragnarok, esto porque él sabe que, aunque llegasen a ganar los humanos, la humanidad se terminará destruyendo, por ende, él tomará la decisión de no pelear, es decir, cuando le toque pelear, ni siquiera va a tomarse la molestia de salir o aceptar el llamado, es lo más especulado sobre cómo será la traición de Nostradamus, sin embargo, esa decisión que es la más popular, tiene muchas contradicciones, sobre todo de cómo era Nostradamus en la vida real, pues él era una especie de médico que le encantaba ayudar a las personas, aun si estas no tenían cómo pagarle, él prácticamente los trataba gratis, pese a saber el destino del mundo desde ese entonces, porque si, Nostradamus no despertó esta habilidad de golpe, él ya la tenía, y pese a lo que conlleva, le gustaba ayudar a quienes lo necesitaban, por ende, aunque en Shumatsu no Valkyries, Nostradamus sepa el inevitable destino de la humanidad, esa no será la causa de su traición, si bien Reco Ragnarok ha cambiado la historia de algunos personajes, por no decir todos, ellos siguen conservando las mismas virtudes que tenían en la vida real, claro, actualmente en el manga cambiaron un poco la esencia de ciertos personajes, aunque fue más que nada por el desarrollo y un cambio inesperado, teniendo en base ello, entonces, ¿por qué en caso de que en verdad pase? porque esto es solo una teoría, recuérdenlo bien, ¿cómo y por qué Nostradamus traicionará la humanidad? eso es un poco enredoso de explicar, afortunadamente se puede simplificar, bueno, más o menos, verán, supuestamente la manera en la que surgirá la traición de Nostradamus sería por sus profecías obviamente, y es que las profecías que hizo Nostradamus durante su vida, fueron eso mismo durante su vida, no las hizo en sus últimos momentos, ni al borde de la muerte, por ende, al haber regresado a la vida, él seguirá teniendo visiones sobre el futuro, de las cuales, serían el futuro del torneo del poder, que diga el Ragnarok. La más peculiar que tendría es que la humanidad, pese a sus intentos y haber dado esperanza de vencer por X o Y combate, él, mediante sus visiones, se percataría de lo evidente, la humanidad, está más que perdida, por lo cual, con el fin de garantizar la victoria, Nostradamus, luego de unirse a la Valkyria correspondiente, él anunciaría su traición a la humanidad, algo que los dioses no verían mal, y deducirían lo obvio, que Nostradamus, sabe que el mundo llegará a la extinción, y es inútil combatir, por ende, no levantaría sospechas. Los humanos no se tomarían a bien ello, y se enfadarían con él, mandando a su reemplazo, donde en ningún momento Nostradamus, dejaría indicios sobre el verdadero motivo de su traición, es decir, solamente Nostradamus, y tal vez su Valkyria, conozcan sus motivos reales. Pero el punto es que, Nostradamus lucharía en serio, para no causar sospechas entre los dioses ni humanos, aún así, él seguía ensuciando su reputación, algo que no le importaría, pues en la vida real, Nostradamus, fue acusado de brujo, practicar hechicería, hacer pactos con demonios, etc, etc, lo que lo llevó a pasar las últimas etapas de su vida, más solo de lo habitual, y con aquella terrible fama. A causa de ello, a él no le importaría lo que pensasen los demás, y así se envolvería en una batalla bastante catastrófica. Nostradamus perdería de una manera muy natural y creíble, ante los ojos de todos claro, garantizando la victoria de la humanidad con su traición y derrota, quedando únicamente como un héroe ante nosotros los espectadores, pero para los dioses, sería algo sin importancia, mientras que para los humanos, solo sería un traidor. En sí, el que Nostradamus traiciona a la humanidad, es más que posible, pues como se teorizó hace tiempo, Buda traicionaría a los dioses, y así pasó, uniéndose a la humanidad, por lo cual, luchó Buda. Puede que pase lo mismo con Nostradamus, así que cambiarse de bando en el Ragnarok sí que es posible, y no es nada sacado de la manga. Y es que, si pasase lo mismo con Nostradamus, viéndose al lado de los dioses, prácticamente evitaría el combate decisivo que sentenciaría a la humanidad, dándole la victoria aún antes de lo debido. Pero, obviamente, esta manera que decimos, es muy poco probable, pues el hecho de haberse pasado al lado de los dioses y ser derrotado, sí levantaría sospechas. Es aquí donde entra otra especulación más, la que dice que cuando a Nostradamus le toque pelear, él vio que sería derrotado por su rival. Aún así, en los combates posteriores la humanidad se mantendría equilibrada en el marcador, donde en el último combate, eventualmente perderían. Con el fin de evitar ese último combate, Nostradamus se pasearía al lado de los dioses, y en efecto, lucharía en serio contra el humano que le tocó combatir, de modo que terminaría derrotándolo, y así, ganando su pelea que en sí, él iba a perder, y de todos modos sería una derrota para la humanidad. Pero gracias a ello, le habría dado la ventaja a la humanidad indirectamente, tras evitar el último combate, por la cantidad de luchadores a favor de la humanidad. Aunque sí, la balanza estaría pareja por Buda, quien apoyó a la humanidad, pero los dioses se confiarían por tener al gran profeta de su lado. Y claro, le cuestionarían sobre el futuro del torneo, para que así, ellos aumentaran su ventaja. Pero en realidad Nostradamus los engañaría para cambiar el rumbo del torneo, aún más en favor de la humanidad. Pero su engaño sería inesperado para que no sospeche nada. Y sí, lo sé, es un enredo dichas teorías, pero hey, no es imposible. Pues como ya mencioné con Buda, casi lo mismo se teorizó cuando a Buda le tocaría combatir, traicionando a los dioses, y que lucharía a favor de los humanos. Y como lo ven, sí pasó, por ende, aún hay posibilidades que dicha teoría se cumpla. El gran profeta quedaría como un traidor, pero sería un héroe en el manga. Y claro, también en el anime, a menos de que sí sea cierto que tomara un rumbo distinto luego de la pelea de Jack contra Hércules. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen posible la traición de Nostradamus? Pero bueno, sea cual sea el caso, cuando a Nostradamus le toque pelear, va a ser una de las batallas más interesantes. Aunque yo una de las que más espero es ver a Nikola Tesla. Solo espero que no le creen una Mark 2 o algo así. También espero ver al mejor francotirador en acción, el gran Simu Jaija, o la muerte blanca para los compas, y no tan compas. ¿Y ustedes cuál es el humano que más ansían ver combatir? Así terminamos el video de hoy amigos, esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente Anime Zap. Hasta la próxima. 've다가 a me I I I I A I I I Gracias.